Chau, chau. Y hola, Isma. ¿Cómo estás? ¿Cómo vos? ¿Qué tal, eh? Tanto tiempo. ¿Cómo estás vos? Todo bien, tranquilo, por suerte. ¿Y quién estás? Organizando la gira de difusión por el norte. Ahora el próximo mes hacemos Salta, que es difusión, no boliches. Es difusión solamente, que hacemos canales de tele, radio. Visita medios, visita medios. Claro. Y el próximo, al mes siguiente, hacemos Jujuy. Así que también hacemos lo que es difusión, no boliches. Es difusión. ¿Y qué estás promocionando? Ahora estamos por sacar el nuevo disco ya. Así que ya lo vamos a venir a presentar acá también. Pero encantado, encantado. ¿Y cómo viene el disco este? Genial. La repercusión que tiene por las redes sociales, gracias a Dios, es buena. Es muy grande la movida, digamos. Así que bueno. ¿Qué temas más o menos que los podés comentar tenés ahí? Y son todos nuevos. ¿Todos nuevos? Todos ideados ahí con la producción. Y bueno, así que bueno. Esperemos que le guste a la gente. ¿Y cómo que no? ¿Y cómo que no? ¿Y cómo que no? ¿Para cuándo la presentación entonces? Y habría que organizar. De momento otro. De momento otro. Ahí está. Ahí salvamos. Claro. Bueno, te vamos a escuchar ahora. Presentamos un tema que está en el disco también. También está en el disco el tema. Se llama Bonita, que es propio. Ajá. Así que bueno. Bueno. Mañana, Dios mediante, siete de la mañana, en la buena onda de siempre, estaremos para presentar la mañana periodística que se llama A la Siete. A la Siete. Bien. Final musical con Isi Mata. Gracias. Gracias. Ella es tan bonita y yo desespero por su amor. Me enloquece y me enamora. Contigo pasaré a las horas. Y yo a cada momento la veo pasar. Y mi corazón se sentirá mal. Yo quiero decirle que la quiero. Tengo las esperanzas de llenarte conmigo Tendrarte todo lo que tengo y entregarte todo mi querer Siento la necesidad de estar contigo Cantarte mil canciones al oído sin enamorarte Esta monita que yo desespero por su amor Me enloquece y me enamora, contigo pasaré a las horas Y yo a cada momento la veo pasar y mi corazón se estendirá más Yo quiero decirle que la quiero Tengo las esperanzas de tenerte conmigo Tendrarte todo lo que tengo y entregarte todo mi querer Siento la necesidad de estar contigo Cantarte mil canciones al oído sin enamorarte Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 Eh Tengo un ch peace De Gmail De ¡Suscríbete al canal!